El gobernador y militar Marco Cornelio Nigrino, nacido en el año 40 del siglo I, en Edeta, lo que es la actual Yiria, aspiraba a ser emperador. No lo consiguió, pero sí logró para su pueblo uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares e importantes de la Hispania romana, el Santuario Oracular y las Cermas Romanas de Mura. Santiago Tormo, profesor y doctor por la UPV, acaba de ganar el Premio de Investigación Demetrio Ribes, por su estudio sobre la funcionalidad hídrica y térmica de estos complejos termales. Mi trabajo de investigación se ha centrado en poder estudiar cómo deberían de funcionar esas termas, cuánta carga térmica, lo que debería de ser cuánta carga de madera era necesaria para encender los tres hornos, las temperaturas que se alcanzaban en cada sala, los tiempos necesarios para cada abertura o cerrar lo que eran los conductos de ventilación, encender los hornos, apagarlos, un poco el hecho de la vida cotidiana que tendría una terma. El día en las termas comenzaba con el encendido de los hornos dos horas antes de la apertura de las termas y poco a poco se iban abriendo los conductos de ventilación, desde el más lejano al más cercano. Una vez calefactadas las distintas salas, se reducía la entrada del aire para aprovechar todo el calor que generaba la madera. La eficiencia energética era una prioridad para los romanos. Es una ingeniería fantástica porque medían exactamente hasta el mínimo espesor necesario para que el aire pudiera circular rápidamente, pudiera llegar a todos los extremos. Los materiales más resistentes se tenían que poner en las bocas donde estaba el fuego, podía resistirlo, el ladrillo que tenía una carga térmica mejor para transmitir esa conductividad térmica las ponían donde era necesario. Todo lo que es el hipocausto se gestionaba a través de una sala de arcos que podía permitir la circulación del aire de una manera muy efectiva. Las termas romanas eran una de las instalaciones más complejas en cuanto a ingeniería y construcción, ya que requerían controlar perfectamente los efectos del fuego, el agua y el aire. Los romanos hacían construcciones muy grandes, puentes muy grandes, sabían traer agua desde un sitio a otro con conductos, acueductos, pero lo que es la ingeniería de poner en marcha y un complejo como eso era el máximo nivel de exigencia que se le podía dar a ingenieros y arquitectos en aquella época. Entre los años 2009 y 2012, Santiago Tormo, que es arquitecto técnico, participó en los trabajos de reconstrucción de las termas. Ahí surgió su inquietud por saber cómo los ingenieros y arquitectos romanos consiguieron una funcionalidad tan perfecta. Gracias por ver el video.